Es una triste noticia en realidad saber que solo hasta septiembre vamos a continuar con la ley de moratoria provisional que fue súper exitosa, que en el Partido de la Costa, en este último tramo, hemos jubilado más de 1.300 personas. Para aquel que no está al tanto del tema, esta ley permite que aquellas personas que cumplen con los requisitos de edad para jubilarse, pero no así con los aportes, pudieran hacerlo, después pagando una moratoria, es decir, pagando en cuotas aquella deuda previsional que tenían. Esto permitió que mucha gente que hoy estaría en una situación de exclusión social, hoy pueda cobrar una jubilación con todo lo que implica, la movilidad jubilatoria, el aguinaldo, la cobertura social. Esta ley se deroga, va a funcionar solamente hasta el mes de septiembre. Entonces nosotros hemos calculado con ANSES que aproximadamente 200 costeros todavía están en condiciones de jubilarse hasta el mes de septiembre y estamos comunicándole a todos para que se acerquen a la municipalidad o para que se acerquen a las oficinas de ANSES para que ninguno se quede sin su jubilación. ¿Qué deben presentar de documentación? En primer lugar tienen que acercarse solamente, ya sea hablar con las trabajadoras sociales, acercarse acá a la oficina de desarrollo social en la municipalidad o a las oficinas de ANSES y presentarse con el DNI. No hace falta gestor, no hace falta que nadie le haga ningún trámite ni nadie les cobre absolutamente nada por eso y ahí va a surgir qué es la documentación que tienen que presentar en función de hayan tenido o no aportes, cuántos años de aportes hayan tenido, si tienen que presentar documentación para justificarlo o no. Y lo que es importante es que la única cuota que se paga de la moratoria es la primera, porque después ya viene descontado el haber jubilatoria. Nosotros, la municipalidad de la costa, le paga a todas aquellas personas que estén haciendo la moratoria previsional esa primera cuota para que no tengan que pagarlo, porque a veces 700, 800, 1000 pesos que tengan que pagar es mucho dinero para una persona que no está recibiendo ningún tipo de cobertura social y nosotros desde la municipalidad lo hacemos por ellos. Tiene que estar en edad de jubilarse o tener más de esa edad. Exactamente, en edad de jubilarse o superar la edad, es decir, si es hombre antes del mes de septiembre cumplir 65 años y si es mujer 60 años antes del mes de septiembre. Con reunir ese requisito solo ya se puede iniciar el trámite. Nosotros además estamos con este intercruzamiento de base de datos, estamos tratando de ir casa por casa llamando a los vecinos para que de verdad no nos quede nadie sin jubilarse, porque esto es una problemática que después con el correr de los meses, si no tenemos algo que reemplace esta política, va a ser una situación de conflicto social grande. Gracias. 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 Gracias.